Eh, 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 estamos de vuelta ya, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está, amigos, vamos, estamos de vuelta. Son Agustín, Calvario, Cholula, Puebla, Sonido Liverpool, gracias mi compadre Cardoso Soscoza. Es día de hoy, gracias a la familia de Xochitlaca, gracias. Con todo el sentimiento, mira que chulaba papá, adivina, ¿quién llegó? Si pensabas que lo habías visto todo, te equivocas. Hoy, el universo musical, invade todos tus sentidos. Pasamos de vuelta ya. Desde Atlixco, Puebla. Bienvenidos. Para todo el mundo. Los señores Domingo y Misael Martínez. Señoritos, la conmigo. Misael Martínez presentan. Sonido emigrante latino. Sonido. Emigrante latino. Pionero de los sonidos. Súbele, papá. Escúchala. Báilala. Osala. Siéntela. Este es uno de los más impactantes. Es la frecuencia correcta. Todos los éxitos suenan aquí. Todo está programado para tu inversión. Que sabrá esa cumbia. El audio. Báile más la cumbia, escúchala. La iluminación. Y el video. Es momento de romper la pipista. Vamos a bailar con mi tecladito ecuatoriano. Con un sonido más impactante del ambiente. La cumbia de esa lamina del mundo. La producción maestra está completamente lista. Cambia tu chip. Y dile adiós a la monotonía. Porque la tecnología no tiene límite alguno. Esta es la presencia del sonido que sigue cautivando. Vamos a bailar. Activa tus sentidos. Dispara tus emociones. Porque estás por vivir una de las mejores noches de tu vida. ¡Vámonos, vívices! Pa' los negros de la esquina. Yo le traigo este cumbión. Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. Quizá la más inolvitable. Iniciamos con el show. Sonido del sonido de migrante latino. Seguimos haciendo historia. Historia. ¡Vámonos, vívices! ¡Vámonos, vívices! Y llegó el sabor de la perailla. ¡Con los penteales! Bueno, vamos a ver, estamos de regreso. En la segunda parte de hoy. Si me esperas tantito, compadre. Mucha prisa. Quiero saludar nuevamente a mi compadre. ¡Cardoso! ¡Cardoso! Eso, se ha despierto mi compadre. A mi compadre Cardoso y Pati, que nos invitaron así para toda la gente de Zacapéxpan, a segunda sección, Barrio San Antonio, de todos los Capulas. El día de hoy que nos acompañe mi compadre Junior Gutiérrez, el día de hoy. Yo nada más me salí así como, qué le parece, diez minutos, y ya hay un montón de borrachos, ¿eh? Ya le creció la panza al sapo, ya tres metros creció como diez centímetros más. Mi tía Claudia, no, eso sigue, es mi respeto, así como está, ya, 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 y todo bien. Vamos a dedicarle este tema, quiero dedicarle este número muy inesencial, y después de esta rola vamos a complacerla de Quédate con Él. Ponemos este número y después de esa, vamos a complacer Quédate con Él. Para mi gran amigo Cardoso, Pati, y para la linda Betty el día de hoy, y Beto, y la gente de la Lázaro Cárdenas que nos invitaron hoy, que la gente que está con nosotros, a la gente que viene desde Lázaro Cárdenas, un saludo súper especial. En esta noche. Vamos a invitarlos a bailar, agarre pareja, quítese usted del frío, sacse las manos de las bolsas, vamos a divertirnos el día de hoy, a bailar y a disfrutar. El tema se llama ritmo de la música desde el Ecuador. Venga la cumbia del marxenito. Vamos a bailar. Venga la cumbia. Vamos a gozar. Vamos a agarrar pareja, el tema se llama, se nombra y se titula Disco Nuevo, Tema Nuevo. Disco Nuevo, Tema Nuevo. La cumbia del marxenito. El emigrante del marxenito. Va muy especial para mi flaquito, uno cumbia del marxenito desde el Ecuador. Va para mi canal, el boludo, todos los hongos me verán en juicio, y la banda de la escalancito. Y Manny Martínez, Manny Martínez, Manny Martínez, vamos a bailar. Venga la cumbia sabrosa. Venga la cumbia sabrosa. El emigrante del marxenito. Vamos a bailar. Montito, 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 Montito. El emigrante del marxenito. Venga la cumbia del marxenito. El emigrante del marxenito. Vamos a bailar. Güeroz y Tebe. Güeroz y Tebe. El emigrante del marxenito. El cuero y ángeles inseparables de Chorula. Todos los capulas. San Gregorio Sacapespa. Ándele, 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 ándele. Venga la cumbia. Vamos a bailar. Lleva nuevecito la cumbia del marxenito. El marxenito. Desde el Ecuador para mi compadre. Toda la gente es San Matías Cogoyotla. Esta noche. Dicen. El campo Mickey, mi canal El Sabo y Alex. Tienes el barrio Echemo. El junior band, el famoso enano. Toda la banda tierna del barrio Echemo. Este tema va al señor Güero. Mi canal de entre sus metros. Daniel Renata. Contigo mi grande. El grande. El estrato y su esposa Maytel Calga Macho. Contención de mi compadre El Sabo. Dicen la cumbia. Daniel Gutiérrez. Próximo ocho de mayo. Allá nos vemos. Para progresar el menor del próximo ocho de mayo. Señores, Sacapecha. Va alantísimo, pero ya nos vemos. Sacapecha. Sí, señor. Bueno. Órale, pues, necio. Tienes el barrio Echemo. A Tene, micheladas la bruja. Las que te engorrachan te ponen hasta las nachas. Pero no hacen crudas. Todas las rutas del sabor. Vamos a mi compadre del famoso vampiro del MB. El quincecito Mario y el famoso chicharrín. Toda la banda de chorrula, los vanidosos, arletas, el gallino, el chilaquil, el pincheto y el famoso Kike. Toda la banda contigo mi grande. Venga, la cumbia del marcianito. Para Pedro Daniel. Ahí está mi compadre Pedrito. Pedro Daniel y sos vos, hay ganente, hermanas, abas, a Agustín, Cito, Calvario. Yo te voy, hoy, mañana, en la selva, así vienen y toda la banda intervita contigo mi grande. Echelo a mi chismoncito. Echelo a mi chismoncito. Echelo a mi chismoncito. Pondito, 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 pondito. Echelo a mi chismoncito. Así, así. Este tema para el quesillo Martínez, los goza Alejandra. Esa noche. Este tema para el quesillo Martínez, los goza Alejandra. A Salamaría. Aparte mi compadre, el famoso Anano, siempre contento. Mi grande. Este tema, el grande. Esa rola mi compadre, el vampiro. Esa rola para el vampiro y me veían los famosos bandidos. Oserre, se canta, sequecito, bebé y unión y mi compadre, el mara, desde el barrio de Jesús. Mi compadre Rafa. Su esposa, Toñita, San Rafaelito, como contigo mi grande. ¡Vamos a bailar! Los meruces, uno y dos. ¿Todo les ha venido el sonido? Sonido Liverpool, el grupo Ternura, Familias 12. ¡Vamos a bailar! El famoso canalito de Arnulfo, Ramón y el famoso Arnulfo, la familia Xochiteca. El famoso Chalín. ¿Cuáles tocarán es contigo? Somos locos, ya lo sabemos, algún día moriremos. ¡Al cielo! ¡Nos iremos! Toda la banda tiene nuestro apoyo, finalmente nunca te pañenemos. Todas sus tacanas, ahí estaremos. Todos los cielos de Mario de Chemo. Oye, que se abraza la comida del marcialito, desde el Ecuador. ¡Vamos a un trío! ¡Vamos a un trío! ¡Esta noche en mi canal, flaquito número dos! El hombre más comunicativo de todos los gringones normales. ¡Échale con la pelota! ¡Échale con la pelota! ¡De la radio, chismosa! ¡Vamos a un trío! ¡Somos famosos, famosos, chistecal! ¡Esta noche con nosotros en mi canal de Grillo! ¡El sonido de Liverpool! ¡Buenosquiteven, güero y ángeles! ¡Y se separan desde Cholera, el piña, hasta el gama! ¡Chau! El enano, mi compadre, que está allá, cerquita del baño, cobrándolo las cinco pesos. ¡Mi canal, vamos a cenar, nos vieron, hermanos, el Mario Chepo! ¡Todos se visitan en Cunayocan! ¡Ahí está Claudia, número uno! ¡Claro, uno! ¡Claro, dos! ¡Aquí al veinticuatro! ¡Las dos! ¡Esta noche en mi canal, el coque Samor Manny! ¡Soy Matías Coquillota contigo! ¡Dice! ¡Todos los soñeros de corazón! ¡A la gente de San Matías Coquillota! ¡Y compadre Cardoso y Fanny, toda su familia, su hija, su hierro y toda su linda familia! ¡Y su bendición en sapo! ¡Esta noche! ¡Montito, montito, montito, montito! ¡Es que sí se parecen! ¿Verdad? ¡Gualito! ¡Échale, paquito, que además! ¡Óltimo cachete, Sam! ¡Cupio del marcianino! ¡Es que! ¡La mola! ¡De carnal también, el famoso tres metros! ¡Llegará temprano! ¡El patrón, el famoso agüero! ¡El rival mola! ¡El tres metritos! ¡Toda la gente de Floreña Regata! ¡Esta noche con nosotros! ¡Estamos en la segunda parte! ¡Guisante! ¡Au! Bueno, vamos adelante con más música a la gente linda que vino a estar con nosotros en esta nochecita un poquito de frío familia Xochitecán y mi compadre Cardoso y la gente de Sandwicho y dedicamos este tema que lleva por nombre ahorita viene su ronda para mi bebecita ya tiene su bebecito mira, oh, qué noche para mi compadre Rosa especial va para mi compadre Cardoso que nos lo solicitó ¡Sigue la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dema que le gusta el vampiro de la MB! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E migrante latino! ¡Dema que le gusta a mi compadre Larto Caso! ¡Esa noche en mi canal El Capu! ¡Piernos del barrio Chavodice! ¡E-E-E-E-E migrante latino! ¡Sigue la cumbia! ¡Los medita! ¡Los medita! ¡Con amor! ¡Para ti! ¡Ya mero mero! ¡Quédate con él! ¡Sigue la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Maldito Saballero Rafita Toñita! ¡Mi compadre famoso! ¡El famoso Marbelón! ¡Es amor, Marí! ¡Dice! ¡Ahora que sabes! ¡Que no te ama! ¡Ese tema es mi compadre Jorge! ¡Es amor, Marí! ¡Oye, no! ¡Nos siquiera te llamas! ¡Pero hace buscarme! ¡Recuperar mi cariño! ¡Oye, no! ¡Me despreciaste! ¡Y no podré perdonarte! ¡Ese tema se llama! ¡Quédate con él! ¡Quédate pensarlo tal vez antes de humillarme! ¡Escucha la historia! ¡Esa vez como en la vida es que el mundo da vueltas! ¡Esa es arrepentida! ¡Y por uno no vale más que los sentimientos! ¡Oye, qué sabor! Ahora me siento tranquilo y feliz ¡Pues en mis pensamientos no quiero nada de ti! ¡Escucha la historia! ¡Cómo se llama! ¡Quédate con él! ¡Quédate con él! ¡Que yo no quiero estar contigo! ¡Quédate con él! ¡Quédate con él! ¡Cántasela Moreno! ¡Cántasela Moreno! ¡Escucha la historia! ¡Escucha la historia! ¡Escucha la historia! ¡Por uno no quiero estar contigo! ¡Y la historia! ¡Cantasela Moreno! ¡Escucha la historia! Guero, metió el güero, güero, y allí, inseparables de Cholula, el Pia y a la Usa, que nos usamos unidos. Y a la vez regresan Rafa, como es la vida. Y compadre Rafa, su esposo, Doñita. Y el mundo da vuelta. Y su Rafa, linda, como es la casa remita. Muchísimas gracias porque tocando es el más elegante, por eso te seguimos. Y a todas partes, aunque sea bicicleta, ahora me salgo. Perdida Renata, Renatito, el famoso Tres Metros, bueno, mi rival va a la zona y llegará temprano. Perdida Renata, son Pedro Cholula. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo. Quédate con él, quédate con él, quédate con él, quédate con él. Quédate con él, quédate con él. Quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con ese hechizo mozo Te la jugaste con él y te marchaste Ahora te tiene el corazón mal herido El güero Quédate con él Cuatro güeros Güero uno, güero dos, güero tres Y güero siete, güero cuatro Que cada noche la pasas conmigo Yo soy mejor que él Dice Mondito, 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 mondito Todos los güeros que son bien borrachos Pero buenos muchachos Ahí está Quédate con él Quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con él Te la jugaste con él y te marchaste Ahora te tiene el corazón mal herido Quédate con él Quédate con él que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña junto a él Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Que chula rola que le dedicamos muy esencial a la gente que está con nosotros hoy Buenas tardes a la gente que está conmigo Buenas tardes a la gente que está conmigo Pues fue mi compadre el enano ¿Cuál? No Aquí fue primero Pues sí Pues así Para mi compadre el enano y la gente de Sandwicho Ya todo mojado Sí ¿Qué existe esa? ¿O te la busco, compadre? Ya sabe que le hacemos caso a los padrinos Bueno, vamos a dedicarle más música ¿Y qué me parece? Son todos los números ricos, bonitos Que quiera dedicarle muy en eso Me acordé mucho de mi compadre Ese día que casi nos arrancan la chamarra Para todos los güeros que nos acompañan Güero Toño Güero Capu, Güero Ski TV Y el güero de Feria Renata Un chingo de güeros hoy Un saludo a todos ellos Comprase la de el llanto del mojado Del grupo soñador Para mi compadre famoso enano Y la gente que nos acompaña Quiero dedicarle este tema Muy inesencial Pues a la gente linda que nos está acompañando Quiero dedicarle este número muy inesocial Para toda la gente que está con nosotros presente ¿Qué le parece? Si dedicamos un tema de la música Para recordar Nomás no vaya a chillar, tío Nomás no vaya a chillar con esta rola Quiero dedicarle un tema Viejito para recordar Para mi compadre hermana Y la gente desde el barrio de Jesús Y se la voy a dedicar Muy inesencial para mi compadre Cardoso Y dedicamos un tema Que lleva por nombre Para toda la gente que ha estado enamorada Lleva por nombre ¿Dónde fregados? Quedaron tus promesas De amor Vamos a bailar el tema Vamos a bailar el tema Se llama ¿Dónde quedaron tus promesas Para la familia Xochitécal? Y muy inesencial para mi compadre Pedro Daniel Y su esposa Yanet Somos a la cocina del barrio ¿Dónde quedaron tus promesas de amor? Vamos a bailar la cumbia dice ¿Dónde quedaron tus promesas? Para Cardoso y Paddy Y tiene un salva de la chema Vamos a bailar dice Bondito, 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 bondito M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. ¿Dónde quedaron tus promesas? ¿Dónde quedaron tus promesas? Gracias. 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 Listo. Gracias. Gracias. No, güero, es de acá, es de acá, güero, ¿sale? Peperoni, Peperoni, Toño, Toño, es de acá, creo. Ha de ser el botón de... Ajá. Bueno, amigos, vamos a dedicar el tema de... Me voy al amanecer y después ya viene otro grupo a mi lugar. Ese tema muy inesencial, pues a la gente linda que está con nosotros en esta nochecita, más que especial, con tu gusto y cariño. ¡Fueba! ¡Pablo de Serra! ¡Esta es tu curia! Ya estás. Voy a dedicar este tema muy inesencial y complacemos el tema que se llama Me voy al amanecer. Muy inesencial para la gente linda que está con nosotros. Dedicamos esta linda grabación que llevo por nombre... Me voy al amanecer. Este tema va muy inesencial para la hermosa Gaby de San Andrés Cholula, de parte de mi compadre El Mara. Desde aquí hasta allá, para la hermosa Gaby de San Andrés, de parte de El Mara. De San Pedrito Cholula, del barrio de Jesús. ¡Vengan! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Venga la comida! Vamos a gozar, el tema se llama Me voy al amanecer. Para Pedro, Daniel, su esposa y Anel. Hermanas Lava y familia Xochitlícola hoy. El emigrante latino. La dueña de sus quincenas de mi compadre Pedro dice... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vengan la comida al amanecer! ¡Somos locos, ya lo sabemos! ¿Alguna moriremos? Gracias a todos los ancianos, Lava también que nos devamos. ¡Vengan la comida! ¡Nunca te fallaremos! Y en todas sus tocadas, ahí estaremos. Lianos del barrio Echemos a Luis Teguryocal. Comimiquillo, el famoso... Bache, el sapo, el álex Armando Shakespeare. ¡Arribando! Los ancianos de Guryocal la mañana y siempre en la semana que viene contigo, mi gran gan ferratino de corazón. El junior bala y el famoso nano... El brano del barrio Echema. ¡Es, es, 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 de las tiras! ¡Vamos a ver! ¡Dice! Oye, por el gusto y la alegría Que no nos suena La vela La vela Oye, que gocho, dice Al famoso patrón, el muero Sija, Renata El famoso El famoso tres metros, que es poeta El chiquista y el vile de bici Y el poeta y el famosísimo Pelé Y tan inciso al famoso tres metros Vamos a mi compadre El chino Mara y el famoso Rubio Y toma la Doble S, doble S Y los hombres llegarán temprano El gran pelotito Dice Oye, oye, oye Oye, oye El amanecer Todos los malditos salvalleres Mi compadre Rafita, el famoso Babalú Coñita, la famosa jazz Hay neva, hay neva, hay neva, hay neva, hay neva Eleva la tuña, escúchala Para ti Los perusis son agusticito calvario Ahora que es el sonido Liverpool El grupo ternura a los peluces Uno y dos Esta noche Dice 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 Atele para que lo baile mi compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale, güero, vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 esta voz yo la conozco mañana lo subimos al grupo para la hermosa Gaby de San Andrés de parte del Mara del barrio de Jesús el San Pedro de Cholula para Gaby Sayas ahí está, sí, Gaby Sayas ahí está ah, qué chulada ah, chonelado Chapulí voy a dedicar ese tema para mi compadre el vampiro voy a dedicar ese tema para mi canal el Mara vengan las cumbias de mi coleñita para complacer a mi compadre el Mara por la quinta para mi compadre el Mara para mi compadre el Mara para mi compadre el Mara vamos a ver para mi compadre el Mara para mi compadre el Mara que lo subimos al Mara de San Andrés de parte del Mara Gracias. 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 Bueno, vamos a dedicar algo de la música con sabor a el Perú para mi compadre el Vampiro y la gente que está todavía con nosotros en esta nochecita y vamos a dedicar, bueno, vamos a dedicar algo de la música. Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo, porque eres preciosa, perfumada y fraganciosa, porque eres bonita, mi linda muchachita. Vamos a dedicar algo con todo el sabor a las guitarras así peruanas para que usted lo baile, lo goce, agarre pareja y bueno, pues déjame decirle que tenemos la presencia de dos rodas y ya nos hablamos, así que voy a dedicarle el tema. Vamos a complacer por mi compadre el Vampiro y la gente de San Andrés Sonura.